¡Suscríbete al canal! No importa. Hoy vamos a hablar de cuatro tips que preparé para darte ideas de cómo leer más rápido o cómo leer cuando estás muy, pero muy ocupado. ¿Vamos? Bueno, la idea es que los separé en cuatro áreas generales y te voy a compartir por qué empecé. Primero, ¿por qué empecé este video? Empecé este video porque estoy como sufriendo un libro, que encima no lo tengo para mostártelo, pero es este, el que debería pasar acá. La Magia del Orden, al que me comprometí a terminar. Y la verdad que me está costando un montón y estoy un poco indignada y voy muy lento. Entonces, empecé a hacer esta investigación en realidad para autoayudarme y dije, ¡un minuto! Tal vez la gente del canal también les pueda pasar esto y les quería compartir un poco las ideas que se me ocurrieron para leer más rápido o cuando estamos muy ocupados o tal vez un poquito desmotivados con el libro. Bien, empecemos con la primera. Primero, tener en cuenta qué vas a leer. Si uno quiere leer más rápido, lo que recomendamos es, o lo que yo recomiendo. Primero, libros cortos. ¿Por qué? Porque si tenemos poco tiempo o queremos leer rápido y de golpe nos aparece la serie de siete libros de Game of Thrones, puede ser un poquito desmotivador. En cambio, si empezamos con cuentos o un libro o una novela más corto, no vamos a sentir que vamos avanzando más. Segundo, leer algo que realmente te guste mucho. Mucho, mucho. ¿Por qué digo esto? Porque en general cuando nos gusta algo queremos seguir haciéndolo. Y si estamos leyendo algo que no nos gusta, es muy difícil que no, vayamos a leer rápido. Es lo que me pasa con ese libro. Bien, y tercero, otra cosa que me parece importante es leer autores contemporáneos. ¿Por qué? Porque en general el vocabulario va a ser mucho más dinámico. Obviamente que si leemos autores o libros más nuevos, vamos a estar con letras más grandes, muchos más espacios. Es mucho más dinámico. Y les cuento algo que me pasó. Cuando estaba leyendo Crimen y Castigo, fue terrible aprenderme los nombres de los personajes. Porque los nombres de los personajes eran raros, eran en ruso. Obviamente tenían primero, segundo nombre y apellido. Y además a veces tenían como el apodo. Entonces era terrible y ya después a los últimos los llamaba con iniciales. Este es W, este es J, este es T. O les había puesto como motes. Este es el pelado, el gordo, la tonta. O sea, cosas así porque me confundía y me llevaba mucho tiempo tratar de leer el nombre. Entonces, si uno lee libros, tal vez sea en su idioma, contemporáneos, haga que la facilidad de los personajes, la introducción y todo eso fluya más rápido. Bien, esto es en qué vas a leer. Vamos a lo segundo, que es ¿Dónde lo vas a leer? Y acá son cosas tontas pero a veces no prestamos atención. Es importante leer en un lugar donde estemos cómodos, que no necesariamente tiene que ser el sillón o la cama, pero sí estar cómodos. Segundo, que haya buena luz, porque si hay mala luz nos vamos a cansar y eso va a hacer que no termines ni siquiera la primera página. Y tercero, alejar un poquito las distracciones. Y acá estamos hablando de el celular. Yo sé que a veces, y a mí me pasa que estoy leyendo y digo Uy, eso estaba re tuiteable, lo quiero tuitear y está buenísimo, pero ¿qué pasa? Al final después te quedas pasando tiempo en Twitter y no terminaste de leer. Entonces, empecemos y dejemos tal vez el celo un poco más lejos o si estamos leyendo en el colectivo, metemos el celo en la mochila y agarramos el libro. Bien, eso es. Ya hablamos de qué vas a leer, dónde vas a leer. Y ahora, algo importante. Crea rutina. Si uno quiere leer y leer rápido, obviamente si lo hacemos todos los días, vamos a avanzar mucho más. Y esto es igual que cómo hacer ejercicio. Entonces, primero lo que te diría es que imagines tu día y veas en qué momento podés leer. Cómo ves la rutina de tu día y en qué momento podés encontrar un rato para leer. Por ejemplo, en mi caso, el rato para leer tranquila, tranquila, es a la noche. Entonces, yo sé que tengo que separarme y en ese momento, si leo todas las noches, voy a avanzar mucho más. Entonces, por un lado, imaginarnos en nuestro día súper ocupado, dónde, en qué momento entraría a leer. Bien. Después, y esta es, yo soy ferviente fan de lo que te voy a decir que es, 10 minutos de algo es mejor que nada de nada. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo si no hago ejercicio 5 horas, no hago nada y entonces no hago nada porque nunca tengo 5 horas que hacer ejercicio. Lo mismo pasa con leer y lo mismo con muchas cosas. Yo creo que prefiero hacer 10 minutos de ejercicio, 10 minutos de lectura que no avanzar o dejarlo todo para el sábado. Entonces, te propongo, si sos de esos que dice, ah, yo si no tengo una hora para leer, no me pongo a leer, te propongo que pienses diferente y que aproveches tal vez esos 10 minutos. Y vas a ver que esa hora del sábado va a ser mucho menos que 10 minutos cada día. Vas a avanzar mucho más y te vas a crear rutina, vas a crear hábito. Que eso es algo súper, súper bueno. Bien, otra cosa que hago cuando realmente estoy obsesionada con el libro o lo quiero terminar o lo quiero tener como prioridad en mi día es lo llevo a todos lados. Aquellos que leen con Kindle saben que es súper livianito, que entra en cualquier lado. La gente que lee desde el celular, obvio. Y los que nos gusta leer con papel, si tenemos un libro livianito, lo podemos meter en todos lados y llevarlo. Eso hace que cuando estás esperando el colectivo puedas leer un poquito. Que cuando de golpe fuiste al médico y había mucha gente, te pusiste a leer. Cuando, no sé, vas a almorzar y tu amiga o tu amigo, el que almuerza siempre con vos, no está, te pones a leer. Entonces, llevarlo a todos lados es un buen tip para ir aumentando porque vas a ver que vas a encontrar muchas más oportunidades de leer. Bien, entonces ya hablamos de qué vas a leer, dónde lo vas a leer, cómo crear rutina y por último, la decisión es tuya. Y en esto va algo. ¿Qué pasa? A veces estamos leyendo un libro que no nos gusta. Como por ejemplo, el de la magia del orden, que me está haciendo muy lentón. Lo que me pasa a mí es que yo leo ficción, yo leo historias. Cuando me enseñan cosas, me aburro un montón y voy muy despacio. Pero realmente me comprometí porque puse como meta este año ser un poco más organizada. Y esta señora me cae muy bien. Entonces le voy a poner onda y pilas para terminar el libro. Entonces, sé que estoy obligada por ese lado. A veces los que estamos en la facultad, los que estamos estudiando, tenemos que leer cosas que no nos gustan, pero las tenemos que leer. Así que hay que ponerle onda y seguir. Pero básicamente, si estás leyendo un libro y por alguna razón vas mucho más lento, te diría. Uno, libido mata todo. Si no te engancha la propuesta del autor, por más que sea el autor más reconocido del mundo, no tengas miedo de decir, no sos vos, soy yo, esto no está funcionando y nos tomamos un break. O tener en cuenta que tal vez todo tiene su ritmo. Y a veces queremos ir súper rápido y acelerarnos y terminar un libro en una semana. Y nos sentimos mal porque no lo hacemos. Y bueno, nada, la vida es así y fluye. Y a veces fluye más rápido y a veces fluye más despacio. Entonces, no te autoflageles. Tal vez entender que, bueno, este libro tardó más. Y te voy a contar esta historia que, por ejemplo, fue de La Conjura de los Necios. Ese libro lo había empezado a leer y la verdad que me desenganché del libro. Me daba mucha vergüenza ajena el personaje. Realmente me sentía muy incómoda. Entonces, nada, no me enganchaba y no fluía. Y lo dejé. Lo dejé como a la mitad. Me fui a leer otras cosas y en un momento dije, no, no. Ganó un premio Pulitzer. Le voy a poner onda. Voy a tratar de terminarlo. Y la verdad que volver fue bueno porque mi ahora sensación general de todo el libro es que fue muy bueno. Y que estuvo lindo leerlo. Y también, tú, tengo que entender que hay libros que uno fluye y es como esas relaciones que todo va y estamos enamorados y nada. Y en tres días los terminas. Y hay otros libros que tal vez no fluyen tan así, pero también dejan su marca. Entonces, la decisión es tuya. Vos en tu interior y tu intuición sabes si vale la pena seguir con ese libro o abandonarlo. Pero no te juzgues ni te sientas mal. Así que, bueno, estos fueron mis consejos para que puedas leer más rápido o cuando estás muy ocupado. Si tenés otra cosa para compartir, contámela acá. Dale like al video. Compartí. Y espero hacer una review nueva que se me ocurrió. Un versus que espero hacerlo para el fin de. Así que, mientras tanto, charlemos sobre esto. Contame vos qué haces, cómo haces para leer más o no. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!